hola amigas y amigos bueno recién vinimos del festival de la arena en jeunde miren iba a ser esto que es lo que compré ayer missing the city voto garlic pasta pasta con ajo y mantequilla dice de new york y lo conseguía el 40 por ciento de 8 dólares a 5 dólares y yo pensé que ya venía la pasta y que había que calentarlo en el microondas pero no miren viene ajo que eso que eso hasta vienen estos costos picantes bueno viene todo y hay que prepararla empezando por hacer la pasta o sea que voy a poner agua para hacer la pasta y vuelvo bueno amigas así viene la pasta es un poquito de pasta creo que voy a hacer más hay pasta tono y son nega y uno un chato le voy a poner otro poquito que tengo acá porque me parece que es poco y pedrito come mucho así que le voy a poner un poquito más que yo tenía y esta es la que trae el paquete y después de que hacemos la salsa hay que hacer la la pasta hay que hacer la salsa son parecidos este es más finito el otro más grueso pero no importa ahora cuando termine de hacer la pasta miren tienen estos costos picantes ajo queso rallado esta debe ser la manteca esto es creo que otro tipo de queso con o pimienta no sé qué y esta es la salsa así que bueno hacemos lo otro cuando termine de hacer los fideos bueno amigos ya está la pasta la voy a colar y ahora vamos a aprender y a poner el aceite de oliva primero hay que poner primero el aceite de oliva que extrae y le agregamos los ajos trae ajos una cantidad de ajos trae y yo freímos un poquito y después y un poco de dos minutos trae estos cositos picantes de biennado y un poco más que un poco más que un minuto esto y después le ponemos los coches esto de picar y el aceite de oliva también son de vietnam no los probé creo ah 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 vamos a ponerlos chiles de vietnam ahora la pasta y luego y luego un poco un poquito de agua a ver que pedrito me traigo un poquito de agua 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 dice que 150 mil se va a poner dos pas de agua un poquito de agua ahora esto un poquito de agua un poquito de agua un poquito de agua un poquito de agua hierbas y no se que más pimienta creo mucho y ahora hace hace dos minutos por dos minutos se cocina esto y ahora vamos a agregar la manteca la mantequilla como dicen se voló la mantequilla la mantequilla y el ketchup y ya está por menos de 5 dólares comemos la cena hay que bajar el fuego hay que bajar el fuego y dejar un minuto ya tenemos la comida pronta bueno igual fue bastante rápido lo único que hubo que hacer fue la pasta que yo pensé que ya venía ya venía hecha pero no ahora ahora cuando vayamos a la mesa les muestro probamos con Pedrito que tal quedó esto amigas miren como quedó hola Pedrito hola miren como quedó la pasta carne que nos queda todavía pollo que nos quedó también kimchi kimchi que anda por ahí afuera ahí está caliente esto esto es carne de cerdo riquísima que nos quedó todavía y vamos a seguir mirando Namcha Chingu la película el drama con que de papogón 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 las chicas fans de papogón me van a matar porque no me sale el nombre miren que me compró Pedrito porque estoy hecha pedazos una medicina para la gripe dice que es la mejor es para la garganta ando mal ando mal desde ayer así que después de comerme voy a tomar estas medicinas ahí Pedrito está cortando la carne vamos a probar a ver qué tal nos sabe esta pasta esta pasta con ajo y no sé qué americana acá Pedrito está cortando la carne y acá tenemos así la pasta vamos a ponerla en el plato a Pedrito le gusta el ajo pero le voy a dar cocho a Pedrito le voy a dar cocho a Pedrito y ajo yo me voy a servir un poquito también bueno y hay tiene quesito ahí bueno ahora vamos a probar hoy es domingo recién vinimos de la que hunde de verla la la el festival de arena que no era gran cosa este año cada vez viene menos bueno bien suave bien suave que te puedo ir una te paso ah si pollo 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 si les mostré la caja ya les mostré la caja de la pasta que compramos a ver Pedrito va a probar miren qué lindo que quedó el sofá yo le puse eso más y está a ver me encanta la pasta les digo am cuando vaya a italia voy a ser feliz bueno amigas las quiero mucho nos vemos chao